¿Por qué tras meses de batalla para tomar esta localidad, ahora Rusia decide retirar a parte de sus tropas? ¿Esto es real o podría ser una estrategia del Kremlin? Valentina, me parece que pueden ser las dos cosas. Evidentemente a Zelensky y a Ucrania le interesa mandar el mensaje que en Bahamut pueden estar recuperando. Recordemos que Bahamut ha sido un dique de contención especial en el área de Tognés. Entonces me parece que lo que pueden estar haciendo por un lado es mandando ese mensaje y lo que puede estar haciendo el Kremlin es pudiendo reposicionar sus fuerzas a partir de lo que pudiéramos decir es ya lo que se esperaba de primavera y verano en la recomposición de este conflicto. Bueno, ¿y qué está pasando en estos momentos con el grupo Wagner? ¿Hay distanciamiento con el Kremlin? Mira, en la realidad pareciera que no, pero obviamente lo que pueden estar enviando es un mensaje que hay un distanciamiento. Esto lo que puede generar Valentina es que haya un pensar de un reposicionamiento de Ucrania, pero en la realidad a Wagner le conviene estar cerca del Kremlin porque si se aleja del Kremlin en ningún momento va a tener cercanía con ningún otro país. Entonces me parece que puede ser, y es mi cercanía respecto a este posicionamiento, que Wagner lo que está haciendo es también un reposicionamiento y su cercanía con el Kremlin es más real que nunca. Bueno, llevamos semanas hablando de una posible y esperada contraofensiva de Ucrania. ¿Qué falta para que Kiev materialice esta respuesta? Me parece, Valentina, que lo que necesita Kiev es más apoyo de Occidente. Evidentemente, lo que tiene Ucrania no le alcanza, no le alcanza y por eso es la presencia de Zelensky en la cumbre del G7. El hecho mismo que Macron, el presidente de Francia, salga en estos momentos a dar declaraciones es como para que decirle a Occidente nos tenemos que posicionar más porque con lo que tiene todavía no le alcanza a Kiev para poder reposicionarse, sobre todo en esta área de Bakhut, que es lo que necesitan retomar. Bakhut es importante para Ucrania y es lo que le están pidiendo a Occidente. Ayúdanos para poder recuperar respecto a esta retirada, como se está mencionando, de Rusia.